Música Hemos presentado la campaña que ya nos echan de la salud junto con la gente de María Granate, que es el nombre bajo el que se han organizado las personas que han emiliado fuera de España. La María Granate se organiza en varios nodos en diferentes ciudades tanto de Europa como del resto del mundo. En Latinoamérica cada vez hay más nodos también de María Granate. Y la campaña de María Granate es luchar por que se cumpla la legislación europea en el tema de sanidad. Lo que dice la legislación europea es que hay un máximo de dos años de cobertura sanitaria para todo ciudadano de la Unión Europea que viaje dentro de los países de la Unión. Entonces la tarjeta sanitaria europea, todo ciudadano europeo independientemente de su salario o de sus condiciones laborales o de su edad, tiene derecho a un máximo de dos años de cobertura sanitaria. Y además que le den atención como si fuese ciudadano del país de acogida, aunque sea español. Sin embargo, eso no se cumple, evidentemente. Casos, por ejemplo, como me pasó a mí cuando fui en Austria, cuando fui al médico a una consulta, iba con la tarjeta sanitaria europea y me dijeron, no, no, la consulta son 50 euros. Y dice, si quiere usted reclamar, reclame al gobierno español, ¿no? O sea, tiene que reclamarlo aquí. Nosotros no ofrecemos esa cobertura. La cobertura con la tarjeta sanitaria europea es solo para urgencias, ¿no?, por ejemplo. La cobertura con la tarjeta sanitaria europea Paradójicamente, el gobierno proporciona la tarjeta sanitaria europea a aquellas personas que tienen contratos indefinidos. Las personas con contratos indefinidos no se marchan del país a buscarse la vida. Son personas que no tienen trabajo normalmente las que se marchan del país. Y son estas personas las que necesitan de una tarjeta que les permita recibir atención sanitaria en los países de acogida. Querido ministro, la mayoría de los emigrantes que nos tenemos que ir a la Unión Europea salimos de España sin la protección social adecuada. En nuestro país se expiden por defecto estos certificados sustitutorios en vez de la tarjeta sanitaria europea que nos deberían dar. Este tipo de papeles nos dan muchísimos problemas para nuestra atención sanitaria en el exterior. Están en castellano, no tienen el número de identificación adecuado y es muy frecuente que nos pidan traducciones juradas de él o que incluso nos nieguen la atención a la salud porque España no paga en sus acuerdos internacionales. La Comisión Europea ya se ha pronunciado en contra de la expedición sistemática por parte de España de este tipo de documentos. Sin embargo, el gobierno sigue empeñado en decir que nos están dando tarjetas sanitarias europeas mientras que casi todos emigramos con este tipo de papeles. ¿Cuánto tiempo más va a seguir, señor ministro, negándonos la atención sanitaria en nuestro país y fuera de él? Te daré derecho, si es que en los países de acogida lo aceptan, aceptan el papel de asistencia sanitaria durante 90 días. Lo que sucede entonces con las personas que emigran es que están completamente desprotegidas porque o bien no les aceptan los certificados provisionales o bien caduca la validez del certificado y se quedan en un limbo de desatención. Del mismo modo que aquí se nos dice por ejemplo en los mostradores Rumanía no paga, en Alemania se dice en los mostradores España no paga. Y en los mostradores desde la administración se exige a los pacientes que se hagan cargo del gasto económico que haya solicitado. Este tipo de problemas son los que queremos al menos que se hagan notar para que haya un debate público sobre ello y que la gente proteste tanto en España como fuera sobre la falta de cobertura sanitaria. Bueno, animamos a todas las personas que quieran decirle algo a Alfonso Alonso que graben una videocarta y que nos la envíen. Recopilar datos, como un poco hacemos, como nos arreglamos para incluirlas en una guía que sirva para todas las personas que emigren que no se vayan sin saber lo que se van a encontrar. Y hemos ampliado el registro con nuevas preguntas que incluyan a las personas que están fuera para que los casos se puedan registrar. ¡Gracias!